Vamos a hablar de un tema que muchos de vosotros me habéis pedido por mensajes de Instagram y tal Me habéis preguntado mucho sobre el tema ayahuasca, ¿vale? Así que vamos a hablar de eso Qué sorpresa, ¿eh? Gente del chat, no lo sabíais que venía ahora eso Muy natural, muy natural Sí, 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 es que para la gente de YouTube que no lo sepa Llevo un rato intentando arrancar el tema ese, pero no hay manera Como sabéis hice un reportaje en mi canal de YouTube sobre una secta que usa la ayahuasca ¿Vale? O sea, eso es importante, que usa la ayahuasca como una técnica más de manipulación Y me habéis preguntado muchas cosas referente a esto Y yo voy a tratar a día de hoy de dar respuesta a eso, ¿vale? A ver, primero, es muy importante esto que digo Que es una secta que usa la ayahuasca como una técnica más de manipulación Ha habido muchos medios de comunicación desde hace tiempo Y todos los reportajes de televisión que he visto yo, absolutamente todos desde hace ya años Que cuando hablan de un grupo que usa la ayahuasca El reportaje consiste en Usan ayahuasca, usan ayahuasca, oh my god Usan ayahuasca, toman ayahuasca, qué malos son Toman ayahuasca, esta gente toma ayahuasca Y una secta, o sea, no es ni más ni menos secta por usar la ayahuasca O sea, aquí ese grupo en concreto lo que hace es usar la ayahuasca como una técnica más de manipulación Y al hecho de ser una sustancia alucinógena Pues realmente hace o facilita, digamos, el tema de la manipulación Mirad Tengo aquí un libro de José Miguel Cuevas De hecho, que es el experto en sectas que sale en el reportaje de la ayahuasca Que da la casualidad Que hay un momento que habla de las sustancias alucinógenas Eso como una técnica más de manipulación Y hay todo un capítulo dedicado a ello Las sustancias psicotrópicas o algo así Porque es algo no solo con la ayahuasca Es algo que usan muchos grupos Técnicas de inducción de estados disociativos Así lo define él Y es eso, o sea, hay gente que puede tomar ayahuasca y no estar en ninguna secta Quiere tomar ayahuasca por lo que sea Y que la se la tome y allá muy bien Él, ¿sabes? Del mismo modo que hay gente que se droga con lo que sea Hay gente que, yo qué sé Hay gente que le gusta pegarse ¿Sabes? No sé, o sea Al final da igual Al final es absolutamente igual el tema de la ayahuasca Yo creo que sobre todo lo importante aquí Y el problema es no decir que la ayahuasca Tiene propiedades mágicas cuando realmente no es así O curativas cuando realmente no es así Y eso, que se está estudiando, que puede así Vale, que se está estudiando Y que en el futuro podría ser que se usase la ayahuasca para ciertos temas Oye, pues que cuando se use Y cuando esté demostrado que eso funciona y tal Al tope con ello y adelante Que si tú quieres tomarte ayahuasca Tómatela, pero no pensando que esto te va a curar nada Es más, vamos a poner un ejemplo Muchos de vosotros me habéis preguntado, ¿no? Que si la ayahuasca debe o no debe ser legal ¿Tú qué piensas y tal? Yo mi opinión, digo ayahuasca Pero voy a hablarlo y voy a abrir el debate Y ahora me vais comentando vosotros A ver qué pensáis Bueno, mira, Miguel, pregúntalo ¿Crees que las drogas deberían ser legales? A ver vosotros qué pensáis Y este es un debate bastante extenso El problema es decir que por ser natural es bueno Sí, 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 sí Ese es otro problema El típico chiste de Bueno, el arsénico es natural Y por lo que sea es malo Yo creo sinceramente que Las drogas deberían ser legales Porque quien quiera tomarla la va a tomar Yo lo que creo que se tiene que hacer Divulgación y decir la realidad Eso, si tú quieres tomar Es que yo qué sé Cualquier tipo de sustancia sea la que sea Por tener Yo qué sé Si tú quieres tomarlo, adelante Ahora, que si tú fumas tabaco, ¿vale? Una droga legal Si tú fumas tabaco pensando que esto Te va a curar el cáncer Pues no, estás O sea, igual hay mucha gente Es que si tú empiezas a repetir, ¿no? Que el tabaco cura el cáncer Además convence a esa gente Que sí, que realmente Yo he hecho unos estudios así Raros Que realmente el tabaco cura el cáncer No sé qué y tal Habrá mucha gente Que igual no le viene de más ni de menos Tomar tabaco O sea, fumar Que va a decir, coño Voy a fumar porque es que me va a curar el cáncer Y eso es mentira Y eso es lo mismo que está pasando A día de hoy con la ayahuasca Hay mucha gente Y con otras sustancias de este tipo Hay mucha gente que las toma No tampoco porque quieran Simplemente Porque les han convencido Que usarla le va a hacer Un bien en Pues yo qué sé Un bien a nivel psicológico Que no es así Un bien a nivel espiritual Sentimental y tal Y al final es eso Yo creo que debieran ser legales también Por así en menos Que haya cierta regulación Porque cuando son ilegales La gente que las toma Las va a tomar igual O sea, no sé si me explico Mira, de hecho He estado buscando una estadística Antes del consumo de tabaco Y cómo ha disminudido A lo largo de los últimos años Mira Aquí en hombres El 45% de los hombres Digamos O sea, casi la mitad Era fumador habitual En 1993 O sea, dos años antes De que yo naciese Aquí seguramente Bueno, en el 93 no sé Pero yo sí que he visto De años anteriores Anuncios de médicos Anunciando Tabaco Como si fuera algo Bueno para tu salud O yo qué sé El típico Creo que sería De pequeños Había como un grupo de Bueno, el típico remedio Del abuelo Que decía que Darte coñac A mí no, eh Pero bueno, yo he visto eso Que darte coñac Y te iba a solucionar un resfriado Cuando eras pequeño No, dale un poco de coñac A un niño O cosas surrealistas De ese tipo Claro, eso no O sea, no No le va a hacer nada bueno Si tú te tomas coñac Cuando estés resfriado No va a hacer nada No te va a hacer nada O sea, no te lo tomes Si lo que quieres es curarte Porque no va a funcionar ¿Crees que todas las drogas Deberían ser legales? No Sí Tenemos un 60% de no Y un 40% de sí Yo estoy con el sí No he votado No he votado Pero yo estoy con Que sí que deberían ser legales Precisamente con eso Hay muchas drogas Dañinas y tal Pero realmente creo Que quien las quiera tomar Lo va a tomar igual Y lo que se tiene que hacer Es divulgación Sobre el tema Y aquí yo creo Que lo que ha pasado es eso A lo largo de los años A medida que vas comentando Que realmente fumar pues Mata, ¿no? Que fumar mata Que todas las enfermedades Derivadas de fumar Que fumar no es Ningún remedio curativo De nada, etcétera Pues coño La curva ha bajado muchísimo Yo entiendo que también Mucha gente que queda Digamos fumadores Hay muchos que ya vienen también Que al final el tabaco es adictivo Cosa que la ayahuasca No es adictiva, ¿eh? En el tema de las sectas Y el caso concreto De Inner Mastery Lo que es adictivo Es la adicción grupal Que es otro tipo de adicción Y no había pensado Un directo sobre ello Pero vamos a hablar Un directo un día De adicción grupal Y le voy a comentar A algún psicólogo Que venga Y lo hablamos Porque eso es un tema Muy interesante Cómo los grupos Ciertos grupos Pueden crear cierta adicción Y yo que sé Pues eso En 2017 20% Hombre 27% Mujeres 18% Y aquí empiezo Hostia, en dos años Se incrementó aquí Las chicas empezaron a fumar Pero bueno Hablamos del tema De la adicción a la cafeína Que hay cientos de miles De personas totalmente Adictas a la cafeína O sea que si no toman cafeína Durante el día No pueden tirar pa'lante Y si les falta el café Se medio desmayan O se ponen de mal humor Eso es pura adicción Lo digo yo Que no bebo café Y observo desde fuera La adicción brutal A la cafeína De muchísima gente No sabía que Es adictiva la cafeína No tengo ni idea Pero yo no conozco Nadie que se ponga De mal humor Si no toma café Yo tomo un café El día por la mañana Por desayunar algo Pero a veces tomo Es que el café Me lo tomo yo Cada día por la mañana Porque como no me gusta Mucho tampoco Y está calentito Sobre todo en invierno Puedo estar editando Mucho rato Con el café calentito En las manos Y voy tomando sorbitos Y me voy calentando Y en verano Con el café frío también Pero bueno Que si no lo tomo Tampoco pasa nada Y es eso Y estas son las razones Principales por las que Mucha gente Que me ha preguntado Sobre la ayahuasca En concreto Yo no creo que O sea creo no El problema del grupo No es que tomen ayahuasca Es que usan la ayahuasca Como una técnica Más de manipulación Y por eso Creo que todo tipo De enfoque Que se dé Este tipo de sectas Diciendo el tema Es que toman ayahuasca Es que esto es muy malo Hay gente que igual Le ha dado un brote psicótico Con el tema de la ayahuasca Y tal O sea es verdad Se tiene que comentar Todas las cosas negativas Que también comporta la ayahuasca Que brotes psicóticos Con la divulgación Que os decía Pues el tema de eso Que puede comportar Un cierto brote psicótico Que si tú ya estás Predispuesto a que esto pase Aunque no lo sepas Te puede pillar A un chungo Yo que sé Todas las cosas Más o menos negativas Que es algo Que ha pasado mucho Pero tampoco no Que la gente Que lo quiera tomar Y lo quiere tomar Libremente Adelante Pero si tú piensas Que tomar ayahuasca Te va a curar El cáncer Te va a solucionar El problema de adicción Que tengas No es que mi primo Tomó la ayahuasca Y ahora ya no está Adicto a la cocaína Pero está en una secta Pues no Si que es cierto Repito Que se está estudiando Sobre la ayahuasca Y si que Hay estudios Que demuestran Que podría Ayudar Digamos A temas de Adicciones Pero se está estudiando O sea se está estudiando Es como que sí Pero como que no O sea No sé qué significa Es como si Antes de Demostrar Que Que La morfina Servía para lo que sirve Pues te la chutasen Sin ningún tipo de control Con un chupito ¿Sabes? No tiene absolutamente Ningún sentido ¿Cuántos capítulos va a haber De lo de la ayahuasca? Ya lo vas a ver Spaceboy O sea todo Todo a su A su debido tiempo ¿Dónde te puedes presentar Para esos estudios? De hecho creo que todavía No han pasado O sea Tan preliminares Que todavía no han pasado Ni a fase de humanos Voy a llevar aquí Algún experto Para hablar de ese tema Y un día hablaremos De los estudios Que están realizando Con la ayahuasca Y con el DMT Sobre todo O sea no con la ayahuasca Si no sería con el DMT Para ciertos temas Pero bueno Que eso no significa Que yéndote a ningún tipo De ritual O sea que esto he visto también Que hay según quien lo usa Diciendo No claro Porque es que ellos Lo hacen mal No claro Es que los otros Lo hacen mal Y nosotros lo hacemos bien Y hacen lo mismo O sea a día de hoy Nadie te puede administrar Ningún tipo de sustancia Como la ayahuasca Y tal Diciéndote que te va a curar nada Porque eso es una sedoterapia Diga que me lo diga Es una sedoterapia Y vas a tomar una droga Peligrosa Porque te han dicho Que es que si te la tomas Te vas a curar de tal Es como Pues mira Si te vas a creer esas mierdas Mejor llévate En vez de curarte el cáncer con eso Cúratelo con algo menos dañino Como por ejemplo Homeopatía Tómate un poquito de homeopatía No te va a curar el cáncer Pero bueno Al menos No te estás chutando Ayahuasca Que como mucha gente comenta Seas una droga Una droga Alucinógena O fuerte Heavy Este sería mi posicionamiento Del tema Repito No es una secta Porque tomen ayahuasca Sino la ayahuasca Es una técnica más De manipulación ¿Vale? Como analicé a lo largo del reportaje La ayahuasca es una más Sí que es una de las más importantes O más llamativas Porque precisamente Es la Lo que hace que mucha gente Entre a este tipo de grupos A todos los que hay A todos Porque la ayahuasca No te va a solucionar La vida de nada No es que a mí me ha cambiado la vida No Te has tomado una droga Alucinógena Y claro Te has visto cosas Porque es que va de eso Las drogas alucinógenas Este es el juego de la droga Pero que no te va a curar nada Ni te va a cambiar la vida Ni nada En este estado disociativo Lo único que va a pasar Es que no te enteres De lo que está pasando A tu alrededor Y probablemente Como pasa en Inner Mastery Usa en este momento Aprovecha en este momento Para atraerte Hacia su grupo Meterte tu doctrina Y tal Ya te digo Una señora Que estuvo ahí Y otra señora Dos señoras Que entraron con el tema De bueno no Voy a ver aquí Voy un día a un retiro espiritual O doy un par de noches A ese retiro espiritual Con el tema ese De las medicinas ancestrales Y tal Y aquí no las tomamos Para conectar con la naturaleza No sé qué Y tal Y todo eso es mentira Es una religión Es una religión O sea no tiene más Si te lo quieres creer Genial ¿Qué pasó? Que al final Se usó Estas creencias No lo siempre De la secta Se usó Las creencias De estas dos Pobres mujeres Para atraerlas Al grupo Atarlas Con el tema De la ayahuasca Atarlas dentro del grupo Y a día de hoy Pues ya Pues invirtiendo dinero Invirtiendo tiempo Que si formaciones Que si no sé qué Y tal Que si ahora Ya me quedo a dormir Ya en la comuna Un tiempo más No sé qué Y tal Y al final Todo tu círculo Acaba siendo parte Del grupo ¿Se ha entendido o qué? El donde creo yo Sobre la ayahuasca Es una planta milenaria Que llevan utilizando Sobre todo Los indígenas Del Amazonas Y siempre se ha utilizado Como una planta visionaria Para la introspección Y el conocimiento No como se hace ahora A ver amigo Tú entiendes Que significa La palabra Alucinógena ¿No? La palabra alucinógena O sea Al final Lo único que te va a hacer Es como pues Como soñar Es como soñar Y ya está Es como tener un sueño Un sueño vívido y tal Eso es lo único Que te va a hacer Ahora no claro Es que yo he visto realmente Como que yo estaba volando Y tal coño Pues como un sueño O sea Como un sueño Me hace mucha gracia Cuando me dicen eso De no no Es que es un remedio Milenario y tal Ya os digo yo Hace No sé 200-300 años En Europa Se hacía un tratamiento Milenario Que eran sangrías Era de sangrarte Era abrirte Ponga Vamos a purgar Todo el mal que tienes Y te vamos a sacar la sangre Y eso estaremos de acuerdo Que era una barbaridad Era una barbaridad Y se había hecho Durante muchísimos años O sea Durante muchos años Y es que yo que sé Me hace gracia Esa gente que me dice No es que claro Los del Amazonas Lo llevan utilizando Muchísimos años y tal Y miré como era La mortalidad Y digamos que estaba La mortalidad No sé si entre el 70-80% Y tal En no sé qué edades Que es como amigo Pues igual muy bien No les va O sea Por lo que sea Es una psoroterapia más No claro Porque es que no Y tal Bueno No Es que es una religión Es una religión más O sea Es eso La yabosca crea Estados alterados de conciencia Claramente Va a saber cosas Claro Lo que hacen estas personas Es linkear Idealizaciones De la gente Sobre culturas exóticas Y seguramente La gente del Amazonas Por ejemplo Que lo hace Y que ve cosas Y tal Seguramente ellos Lo hacen de manera genuina Se lo creen Dicen claro Tú has visto eso Y tal Es a final pues eso Una tradición Que me interesa muchísimo Porque a nivel antropológico Todo eso me interesa mucho Y seguramente Mi idea también es Poder profundizar sobre ello Pero a día de hoy Eso no tiene ningún sentido O sea A día de hoy Eso no No tiene absolutamente Ningún sentido Porque realmente Se puede demostrar Que es falso No estás conectando Con tu Con tu Yo qué sé No te está curando nada Todo lo contrario O sea Si tú mires eso La mortalidad De todo Ves que es Que es bastante alta En esos sitios A ver Ficarios que nos comentan No digo que sea bueno Ni tampoco mala No me imagino Solo digo que una sustancia Que puede ser utilizada Por ciertas cuestiones De forma muy positiva Las drogas no son buenas Ni malas Eso depende del uso Que tú les des Las drogas son malas Yo creo que no os voy a No os voy a descubrir nada Las drogas son malas Que tú la quieres tomar Adelante O sea Yo creo que nadie Debería tampoco Prohibirte esto Lo interesante es avisarte Mira Las drogas son malas Estas son las consecuencias Negativas de De tomarlas Tratadas de cierta manera Igual ciertas sustancias Pueden ser positivas Pero esto te lo van a administrar En un hospital En un entorno controlado De una manera estudiada Según en qué pacientes Y tal Así que tú no te vas a tomar La droga esa Y seguramente te vas a tomar La droga esa ya tratada Pero las drogas son malas Si tú quieres tomarlas Adelante amigo Pero esto Sea en el Amazonas O sea en un chalet perdido A las afueras de Barcelona No te van a curar nada Lo único que te van a hacer Si te hacen algo Es provocarte algo peor Si alguien te dice Que con estas drogas Te vas a curar de lo que sea Eso malo O sea esa gente Lo que está intentando es Bueno Mentirte O sea pues aprovecharte De tu vulnerabilidad En aquel momento Que es esta enfermedad Para venderte su producto De mierda Y si pueden atraerte Al grupo Pues mucho mejor Eso en todo Sea aquí En la China popular En el Amazonas Y donde sea Que tradicionalmente Se ha usado Digamos de manera religiosa Y tal Eso me parece muy interesante Y ya te digo Que es algo que me gusta mucho Saber Y a nivel Cultural Me gusta Pero a día de hoy Eso se usa así Es mentira Y se puede demostrar Fácilmente Aquí veo mucha gente Predispuesta a pensar De cierta forma Sobre las drogas Y veo que va a ser imposible Tener un debate Sobre el tema Así que nada Seguid vuestra opinión sesgada Es que no es ninguna opinión O sea es que La ciencia no funciona Con opiniones Es que aquí está el problema No, no, no Es que Una cosa es La medicina europea Y otra es La medicina chamánica Que son Ha habido Algún despierto de esos Que me lo ha comentado Por Por Gmail Y no he querido responder tampoco Porque no voy a responder Todos los Los correos Pero es como No, no, no funciona así No funciona así O sea hay Pseudoterapias Y hay medicina Y una está demostrada A la que una Se descubra un nuevo tratamiento Para lo que sea Y entramos en todo el tema Que también estoy analizando De no Que la industria farmacéutica Realmente tiene intereses Y le interesa más Investigar unas cosas Sí, eso sí Y no tiene absolutamente nada que ver Al día que se demuestre Que realmente El DMT Sirve para X enfermedad Como podría ser Por ejemplo Las adicciones Y tal Y para ciertos tratamientos Contra la adicción Podría servir Suministrarte Una pastilla de DMT Para lo que sea Y tal Dos veces al día Según qué circunstancias Sin que tú además Tomes alcohol Por lo que sea ¿Sabes? Porque además Hay otras cosas Que si las tomas Pueden ser peor O pueden hacer efecto O lo que sea Pues ese día sí Ese día se van a incorporar Y más La industria farmacéutica Se va a beneficiar de ello Que no Como si la medicina ancestral Es que está fuera De la jurisprudencia De la farmacéutica Y tal No amigo Al día que eso esté estudiado Lo van a usar Y el día que se muestre Eso lo van a usar Si tú quieres creerte Que tomándote Sustancias alucinógenas Drogas o lo que sea O que fumando tabaco Te vas a curar del cáncer Adelante Pero esto no va a pasar Y solamente te haces daño a ti Que si tú quieres tomarlo Sabiendo que te haces daño Como la gente que fuma No sé Fumar mata Pero bueno Pues qué le vamos a hacer Porque es que estás adicto Ya te gusta A nivel químico Ya se ha demostrado Que si agregas una No sé qué Y tal Pues bueno Pues mira Es lo que hay Pero bueno Que fumar mata O sea es una realidad O sea no Ahora me va a venir también Aquí otro fricarios A dirme que no Realmente fumar no mata Pero eso es lo que les interesa Porque no sé qué Y tal No Fumar mata No conviertas la ciencia En una religión Dice Ficarios Hostia Ficarios ¿Dónde? ¿Por qué? Primero ¿Por qué has venido aquí Al stream hoy? Y segundo Es que precisamente La ciencia no es una religión ¿Entiendes el tema? Está demostrado Y el día que se muestre Otra cosa Pues se añade Se entra Y ya está Como que a día de hoy No está demostrado Que la ayahuasca Haga nada más Que sea positivo Sino todo lo contrario De hecho Ya haremos un día Un directo sobre ese tema Para saber exactamente Qué líneas de investigación hay Vamos todos a fumar Mierda de caballo Es ancestral y primitivo Sí, sí, sí O las sangrías Es que el tema de las sangrías Estaba súper instaurado Eso en Europa Todo el mundo desangrándose Perdón señor La ciencia es mil veces mejor Que la religión Es que hay que tenerlos grandes Es que son cosas absolutamente Nada Que no tienen nada que ver De hecho Una persona que yo creo Que sabe diferenciarlo muy bien Es ese Medani Medani vive su espiritualidad Y su religión De la manera que a él Le juega más a favor Pero bueno Si pasa algún problema O lo que sea Pues obviamente Pues ahora con el coronavirus En vez de rezar a Dios Digamos Se ha vacunado Yo que sé Cuando tiene una enfermedad igual Sabes O sea una cosa No tiene la otra Yo interpreto El tema de la espiritualidad Y la religión Como algo más Pues una forma Digamos De poder tener Un diálogo interno Contigo mismo Y poder No sé Como una especie De meditación Para llamarlo No sé No sé si me explico Pero que Por mucho que me medites No te vas a curar De nada Y es Pseudoterapia pura Y tal No sé Si quieres saber Sobre la ayahuasca Pregunta a gente Que lleva años usándola Y te cuentan De primera mano Ha venido Pamias aquí Es como No no Si ¿Por qué hablas tanto Del MMS Si realmente Tú no has tomado Nunca MMS Y tal Es como A ver No hace falta saber Que la lejía No es buena O sea MMS es lejía Hay gente que Por si no lo sabéis Tengo un reportaje Sobre ello Si ponéis Josep Pamias Tamayo Desmontando Josep Pamias Os saldrá Hay gente que dice Que tomar lejía Te cura Todo Te cura todo Es que además Ese hombre va a todo Como la ayahuasca también Que te cura Que si Bueno te cura Que la gripe El coronavirus ¿Cómo se llama? El autismo Te cura el autismo Bueno todo Tiene una lista ahí Larguísima de cosas Que curan Que tú te tomes un día Un poco de lejía Y digas Coño estaba enfermo Y ahora me encuentro bien Pues igual Igual sí Hay mucha gente Que solamente eso Le habrá pasado Que tiene algo que ver Con la lejía No Absolutamente No tiene absolutamente Nada que ver Tomar lejía Es perjudicial Para la salud No hace falta tomarla Para saberlo Realmente Pues Digamos a nivel químico Sabiendo lo que Lo que lleva Y lo que estás ingiriendo Y tal Sabes que esto Es perjudicial Solo hablas En términos De bueno o malo Eso es perspectiva Muy limitada Como he dicho Todo depende del uso Que tú le des A la sustancia No solo de la sustancia En sí Depende de la dosis De la pureza Tu estado mental previo A ver amigo Precisamente esto Es lo que estoy comentando Que tú Si tomas ayahuasca En cualquier ritual del mundo Eso malo Te va a sentar mal Que en un entorno controlado Cuando ya esté demostrado Que realmente tomar cierta dosis De ayahuasca Combinado con igual Con otra cosa Y sin que tú ingieras Digamos Cosas que puedan hacer Una combinación negativa Lo que sea Y tal Eso puede ser positivo Eso seguro Yo que sé Hay tratamientos Con marihuana Si no me equivoco Es que tampoco No quiero yo Ahora decir alguna chorrada Pero si tú Tomar marihuana Por tu lado Es malo Si quieres hacerlo adelante Pero es malo No te va a solucionar Ningún problema Es malo Pero que si Pero que si lo quieres hacer Fricarius Adelante No te lo va a prohibir nadie Yo creo que Por eso digo que yo creo Que deberían ser legales Porque quien quiera tomarlo Lo va a tomar igual Todo en general Pero ahora Que no te va a solucionar nada Ahora Que sí que a modo peleativo No creo que tomar ayahuasca Viene bien Por lo que sea Y tal Pues bueno Adelante Si una vez esté demostrado Adelante Los defensores de la alejía Son brutales Cualquier vídeo o comentario Saltan al instante Sí Y en ese vídeo Si estás viendo esto en Youtube Amigos Seguramente habrá gente En los comentarios Haciendo chorradas Sobre la ayahuasca Y sobre la alejía Cualquier grupo de ayahuasca Sea ritual religioso Sea retiro espiritual Cualquier grupo de personas Que te vendan ayahuasca Para mejorar A nivel De salud A nivel espiritual A nivel Mejorar en cualquier nivel Te están mintiendo Te están mintiendo descaradamente Y están aprovechando Vulnerabilidades tuyas Para beneficiarse De ti Que no implica eso Que luego te metan Dentro de una secta Eso no significa Que podría pasar Sí Por eso El primer capítulo Del tema de la ayahuasca Se titula Terreno pantanoso Precisamente por eso Porque es un terreno pantanoso Y además Como que es una sustancia Alucinógena Que tú no sabes Qué está pasando Cuando te la tomas O sea Precisamente en el reportaje Eso se ve creo que muy bien Te meten unos audios Por la noche Y al día siguiente La gente diciendo El capítulo número 2 Por la noche La gente drogada y tal Te meten unos audios De yo soy el escritor Que me gusta Yo soy el escritor Que no me gusta Yo soy el todo Yo soy el no sé qué Y al día siguiente La gente recitando eso Literalmente como si Eso hubiera salido Dentro de ellos No yo realmente Me di cuenta Porque claro Yo a nivel espiritual Me he dado cuenta Que realmente yo soy Mis amigos Yo soy mis enemigos Coño Que eso te lo dijeron Ayer en un audio Y no te diste cuenta Nadie se dio cuenta De eso O sea no Es que yo realmente Me he dado cuenta Con el ayahuasca Que tal Pues igual te han inducido A que tú creas eso De manera interesada Por el grupo en concreto O porque realmente Igual de manera inconsciente Por la creencia Del grupo religioso Que lo lleva Te han inducido A creer eso Que dice el grupo Etcétera Y ese es Así son las cosas Y así se las hemos contado A ver Reficarios Dice Yo lo digo Lo digo por experiencia Sí Ficarios Y por experiencia También hay gente Que dice que La alejía Le ha curado Ciertas enfermedades Hay gente que dice Que la homeopatía También la ha curado Y la homeopatía Ya está más que demostrado Que eso es agua con azúcar Hay gente que dice Que sí Que la homeopatía También la ha curado Y que le va muy bien Y lo que sea Y tal Y eso es mentira Sabes O sea La ciencia no funciona Por experiencia O sea Por experiencia Yo te digo Por experiencia Lo que me ha pasado Es encontrarme muy mal Decir Hostia Eso es que me falta Agua con azúcar Bebir un poquito De agua con azúcar Y sentir Bueno hostia Homeopatía Hostia Descubrí la homeopatía Yo en Tanzania En Tanzania Yo me empecé a encontrar mal Una experiencia Mira Te voy a contar amigo La homeopatía funciona En Tanzania Yo me empecé a encontrar mal Estaba en Tanzania En un sitio Tomado por saco De la civilización Obviamente no había manera Ahí de conseguir Ningún egoprofeno Ni nada Y me empecé a encontrar mal Y yo pensé Coño Tengo que estar todavía Una semana aquí No puedo encontrarme mal O sea Es que no puedo No puedo Entonces yo estaba ahí Encontrame mal Y dije Bueno Eso es que Llevo mucho rato Sin beber agua O me falta un poco De azúcar Y tal Tenía un paquete De azúcar En el bolsillo Del aeropuerto Y dije Esto Me pongo un poco De agua con azúcar Me lo mezclo Me lo tomo Y tal Y al rato Me encontré ya Yo estuve convencido Eso es que me falta Me falta agua Bebo un poco de agua Con azúcar Y tal Solucionado Porque es verdad Que un día Una amiga mía Me encontraba mal Ahí por la ventaña Me dijo Tómate un poquito De azúcar Y tal Que la Coca-Cola Que seguro te viene bien Y tal Y bueno Pues me lo tomo Y muy convencido yo Y yo creo que El efecto placebo ahí Hizo su magia Y el resto de días Estuve bien Ahora fue llegar a Barcelona Y empezarme a encontrar fatal Que yo lo que creo Que pasó Es que hice ahí un parche Porque es que no me podía encontrar mal O sea Era estar mal O estar bien ¿Sabes? Era entonces Mi cerebro Imagino que dijo Bueno pues vamos a Vamos a hacer un modo paliativo Aquí de lo que está pasando ahora Vamos a simular que estás bien Y con eso ya Tiramos para adelante Pero bueno Lo cierto es que luego Es una realidad que estaba Que estaba mal Ahora que con tu ayahuasca Pues no Realmente yo tengo un problema Espiritual Y realmente Si me va a venir bien Tomar ayahuasca Y que tú te convences De si Que eso me ha venido bien Y pues mira No dudo que tú pienses eso Que eso sea así en realidad Te aseguro que no Buenas noches Acabas de ver un fragmento De un directo de Twitch Investigaciones en directo Entrevistas Charlas Y mucho más En este canal Podrás recuperar Los mejores momentos Y recuerda Cada miércoles Nuevo reportaje de investigación En mi canal principal de YouTube Links en la descripción